Bienvenidos nuevamente a otro día conmigo Tenía mi cinto Gucci guardado Lo tenía en su bolsita que viene para protegerlo Chicas, y se ha manchado Y sí Omitan por favor mis uñas Ahorita me las voy a pintar en la tarde Pero miren chicas No sé si alcancen a ver Tiene como, yo digo como oxidado o no sé Y chicas, yo lo tenía en la bolsita pues para que se cuidara Y pues resulta que quedó peor Y no me di cuenta hasta el día que me lo iba a poner Y pues sí Entonces encargué este de la tienda Amazon Que se llama Brazo Es un abrillantador de metales Limpia y pule Entonces dice que es para cobre, acero inoxidable Bronze, aluminio, cromo, latón y peltre No sé realmente de qué esté hecho esto Yo creo que es de acero inoxidable O algo así Porque sí está muy pesadita la parte de levilla del cinto Entonces voy a tratar de limpiarlo chicas Entonces ahorita les muestro un antes y un después Para ver qué tal me va con este Y hago changuitos para que me funcione Miren chicas, pues estas son las manchas Ahí enfocó súper bien que tiene mi cinto Y pues la verdad no me gusta cómo se ve Entonces vamos a limpiarlo Este es un antes Ahora vamos a usar este Leí las instrucciones Dice que con una garrita o un trapo suavecito Yo corté esta playera de Omar que está limpia Y que no voy a usar que era del trabajo Voy a mojar este trapito Y lo voy a aplicar aquí Y después dice que con otro seco Empie las superficies Así que Y voy a hacer bastante cuidadoso chicas Coge la piel del cinto Porque pues no quiero que se me vaya a arruinar esta Ay chicas, se huele medio raro esta Uy chicas, huele súper fuerte Chicas Vean Cómo me quedó el cinto Cómo nuevo chicas Sí que sirvió Me funcionó Quitó todas las manchitas oscuras Chicas, esas que estaban Que les mostré Y fui muy cautelosa De no mancharlo Con ese producto aquí Simplemente aquí se me manchó Pero ya lo limpié Y es para que no dañe Y limpié esta parte también chicas Pero miren chicas Veanlo por sus propios ojos Quedó súper limpio Ya lo voy a dejar así Ya no lo voy a embolsar Pero está súper limpio chicas Y este es el producto Aquí está, miren Ok Por si ustedes intentan limpiar sus cintos O no sé Algo de esos metales que limpia Lo compré en Amazon chicas Súper barato Como en cuatro dólares Y con una garrita Que es la que está acá abajo Que está bien sucia chicas Vean Bueno esta no es Es esta Miren chicas Todo lo que le quito A mi pobre cinto Ok Si lo limpio chicas Y me fascinó Voy a guardar el producto Y ahorita Lo voy a poner En mi cuarto ya Limpiecito chicas Se los recomiendo Cien por ciento Hola chicas Y chicos Muy buenas tardes O súper tardes Ya de hecho Se está metiendo El poco sol Que salió el día de hoy Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Así que feliz viernes Este ya son como Las cinco Veinte de la tarde Hoy Viernes chicas Y apenas las ando saludando Pues les cuento Que me salí un rato A la tienda Hobby Lobby Y fui a Michael's No encontré mucho chicas Pero Agarré unas cosillas Y ahorita chicas Me voy a poner A pintar los jarrones Que Creo que ayer Les comenté Que quería pintarlos Especialmente también Esos dos que tenía allí Que les mostré ayer Creo Y pues ya tengo aquí Un poquito todo Chicas Aquí está la pintura Que compré Es esta Tengo la blanca Y tengo una Como en color De este Ahorita les digo El nombre Y vamos a pintar Chicas Voy a empezar Con pintar Este amarillito Que compré La Target Ya no lo quiero amarillo Así que vamos a A ver Que tal me queda Chicas Voy a usar Este platito De papel Para mezclar Los colores Y Y ver Que color Quiero Compré La tienda De Sherping Williams Chicas Y Vamos a ponernos A hacer esto A ver Si no hago Tanto Patadero Y ahorita Les muestro Las cositas Que agarré En Hobby Lobby Y Michael Ya mezclé Aquí Cuatro blancas Y tres Cucharitas Del otro Y se me olvidó Mencionarles Que le vamos a poner Baking soda Porque Le vamos a dar textura Y yo lo miré En varios videos Lo que estaban haciendo Chicas Y pues lo vamos a poner Con baking soda Nosotros Que para mi punto de vista Era lo mejor En los videos Ok Yo le voy a poner Como una cucharada Y voy a usar Pues otro Tenedor Y desechable Para Este A ver Bien esto No sé Si tengo Que La Esta La baking soda Chicas Supuestamente A lo que miré En los videos No supuestamente Mejor dicho Lo que hace Es Que les da Como textura Este Al momento De pintar Entonces Eso es lo que yo quiero Que agarre Textura Este ya tiene Un poco de textura Pero Yo quiero que tenga Más textura Y ese es el punto Para cuando Hacemos esto Me va quedando Algo así Yo le voy a dar Dos capas Chicas Así que Así va Quedándonos Creo que Hice una Buena Combinación De De la Cantidad Para que quede Este color Y el otro Lo voy a pintar Mucho más Cafecito Así les muestro Esta Está un poquitito Más oscura Que estos dos Pero no lo ven Ahorita en cámara Y es pena Se está secando La pintura Pero me está Encantando Chicas Miren que cambio Están dando Esos dos Que eran de la Tienda de segunda mano Aquí está Este otro Y decidí Que voy a pintar Esta jarra Chicas También Voy a pintar De este color Más cafecito Que este Está un poquito Más clarito Y ese ahorita A ver cómo me queda Pero me está encantando Chicas Todo lo voy a pintar Quiero mostrar Que ahorita Que fui a la Tienda de Michael Encontré Estos jarrones Que no me gusta Todo el color Y los voy a pintar Chicas Los encontré Súper baratos De hecho Aquí está hasta el recibo Compré dos Me costaron 4.50 Cada uno Chicas Y son como de ¿Qué dice aquí? ¿Qué es? Es como de Como si fuera de De barro Y los voy a pintar Chicas Este es el color Más cafe Y es este otro Miren Nada más que los voy a Pintar los dos Ahorita ya que ando Aquí Miren Es Nada más quería mostrarles El antes de estos Este va a ir De este color Más blanco Y ese que está Más grandecito Del color este Así que Ahorita que acabe Chicas Se los muestro Pero miren Ahí van secando Ya mañana les muestro Mejor Y con mejor luz Chicas Porque también Pues ahorita Mi luz No es la mejor Pero Me encantaron Chicas Creo que voy a agarrar Esta y eso Para ponerlos En la mesita De afuera del patio Que está en el porche Y esto los voy a poner Aquí en la casa En la habitación Y también pinté Este que es La tapadita del jarrón Todo lo terminé Pintando Chicas Pero ya van a ver Qué bonitos van a quedar Quiero ponerle Este tipo de tonalidad También a la casa Chicas Para que no solamente Sea blanco Dorado Y plateado Sino que también Lleve esos colores Que estoy Fascinada Chicas Todo aquí Todo aquí Como está Y mañana Les voy a seguir Dando un update De cómo va Este proceso De la pintada De los jarrones Ok Cuídense Y muchas gracias Por el apoyo Nos vemos Mañana Bye Adiós